Hola, hola, bienvenidos al ABC de una vida plena. Como todos los sábados, Lenny y William acompañándolos por aquí para conversar sobre estos temas tan interesantes para lograr la abundancia, el bienestar y la conciencia que todos necesitamos desarrollar para conseguir esa vida plena, esa felicidad, esa tranquilidad, eso que todos los seres humanos deseamos y que lo expresamos de uno u otra manera. Pero finalmente lo que buscamos es la felicidad. Todos los sábados, 11 de la mañana, hora de Costa Rica, estoy aquí con un invitado especial y recuerda mi mensaje de todos los sábados. Carpe diem, cuan mínimo, credula postero. Carpe diem, aprovecha el día y no te comas ese cuento de que vamos a esperar esta mañana, vamos a ver qué va a ocurrir, vamos a ver cuándo será mejor porque hoy es el mejor día de tu vida. Lo único que tienes en tu mano es el momento presente. El pasado ya pasó, el futuro no sabemos si llegará o no sabemos si lo viviremos, así que el mejor momento que tienes es hoy. Carpe diem, aprovecha el día. Bien, hoy tenemos una invitada súper especial, bueno, todos mis invitados son súper especiales, tenemos a Andreina Pérez. Hola, Andreina, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias por la invitación, Lenín, feliz y contenta de este reencuentro. Después de muchos años nos volvemos a ver el rostro y muy feliz de estar en este espacio. Cómo no, cómo no. Andreina, a ver, Andreina, les leo brevemente su currículo, es especialista en gimnasia cerebral, también es especialista en psicología positiva, es experta en mindfulness, es practitioner y master practitioner de programación neurolingüística, pero además, ella no lo puso en su currículo, pero yo creo que una de las cosas que a mí particularmente, por las cuales yo identifico a Andreina, es porque Andreina es educadora. ¿Educadora? Es una educadora, pero además de esa educadora, yo digo que es de las educadoras con herramientas modernas, pero con los valores de las de antes. Esa educadora es que está pendiente de sus pollitos, de sus muchachitos, de aprender para ver cómo lo puede hacer mejor, para llegarle de una manera más efectiva y lograr que esos niños aprendan súper apasionadas con lo que hace, y yo admiro muchísimo de ti, Andreina, eso. Gracias. Entonces, a mí me encanta tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Dime. Con Andreina vamos a tocar un tema súper chévere. ¿Cómo mantener un cerebro? Déjame cambiar esto para que nos veamos los dos. Ah, sí. ¿Cómo mantener un cerebro saludable? Bueno, es una especialista en gimnasia cerebral, seguro nos va a mandar a hacer ejercicio de gimnasia cerebral, así que vamos a escuchar un poquito cómo es esto del cerebro saludable, Andreina. Cuéntanos. Cuéntanos. Buena. ¿Cómo, primero, el cerebro? Yo digo que el cerebro, mucha gente lo ve como la cajita de los pensamientos, ¿no? Sí. Bueno, ahí funcionan muchas cosas, pero ahí es donde pensamos. Lo primero que tendríamos que ver es cómo los pensamientos impactan a nuestro cerebro y impactan en nuestro día a día. Sí. Fíjate, vamos a hablar un poquito desde el principio. ¿Cómo vemos el cerebro? El cerebro no pesa más de un kilo y cuarto. ¿Ok? Lo decía el doctor Ciro Gagona, que se parece a un quesito guayanés. ¿Ok? El cerebro se alimenta de glucosa, oxígeno y relaciones afectivas. Y por otro lado, tiene proteínas y grasas buenas. ¿Ok? Por eso es que es tan importante el consumir buenas proteínas y grasas buenas como el omega-3. ¿Ok? Que nos va a fortalecer, mejorar las conexiones neuronales y permitir que el cerebro sea longevo. Pero una de las cosas más importantes son las relaciones afectivas. ¿Ok? Esas relaciones afectivas, si el cerebro no se relaciona, el cerebro se deteriora. Entonces, hay muchísimas cosas que podemos hacer para entrenar nuestro cerebro. Se creía antes que si tú tenías alguna lesión, pues el cerebro simplemente se quedaba con esa lesión y esas neuronas, pues no se podrían regenerar. Hoy por hoy, te dice la neurogenesis que hay nacimientos de nuevas neuronas y hay nacimientos de nuevas conexiones neuronales. Entonces, así como tú entrenas el cuerpo y vas a un gimnasio para ponerte más grueso o más definido, así llevamos el gimnasio también al cerebro. Y hay múltiples ejercicios que podemos hacer para mejorar esas conexiones neuronales, ¿sí? Gimnasia cerebral, como lo conocemos, o bragging, fue pues una herramienta que creó el doctor Paul Denningson con 26 ejercicios que podemos hacer. Sin embargo, no hace falta aprenderse los 26 ejercicios. Hay tres ejercicios, cuatro ejercicios que son básicos, que los podemos hacer todas las mañanas y podernos conectar con ese equilibrio corporal, mental, para hacer nuestro día a día un día distinto, un día diferente, ¿no? Entonces, ya ahorita les voy a decir qué ejercicios podemos hacer. Pero más o menos eso es lo que es el cerebro, o sea, es una cajita de sorpresas, como tú dices, que los pensamientos son sumamente importantes y vamos a ir hablando de eso, cómo influyen los pensamientos en nuestro sistema corporal y por qué aparecen determinadas enfermedades o no, o se retarda un proceso en aparecer. Ok, ok. Fíjate qué interesante que nombras esto, ¿no? Que nombras al amigo Ciro Gahona. Sí. Me tuve una oportunidad de coparticipar con él en Neurociencias en el aula en el 2008 y en el 2009. Este, Ciro, y tú lo nombras, que el cerebro se alimenta de glucosa. Oxígeno. Oxígeno. Y con... Relaciones. De buenas relaciones. Ajá. Entonces, esto me quiere decir, bueno, me dice dos cosas importantes. Primero, hay que mantener la respiración, hay que atender a la respiración para mantener mi cuerpo y mi cerebro oxigenado, uno por ahí. Ajá. Dos, atender muy bien la alimentación, ¿no? Para mantener los niveles de glucosa en el cerebro óptimos. Ajá. Mantener unas buenas relaciones. Sí. Ahora, en estos momentos que estamos viviendo, donde mucha gente, desafortunadamente, está casi que aislada. Tengo muchos amigos que han tocado vivir esta cuarentena solos. Afortunados los que tienen, este, compartiendo con su familia la cuarentena. Algunos que se están quejando, están hostilados de la familia. Entonces, deberían dar gracias a Dios que tienen a alguien con quien están compartiendo, porque hay mucha gente que está sola. ¿Cómo una persona que está sola puede alimentar esta parte de las relaciones? Fíjate. Para mantener el cerebro... Fíjate. Entonces, hay muchísimas redes de apoyo que en este momento han abierto todas sus páginas web, su app, que algunas se han liberado, justamente para generar conexiones nuevas. Es decir, tenemos la telemedicina, tenemos psicólogos que constantemente nos están brindando opciones que podemos hacer. Y nuestras propias relaciones personales con familiares, con amigos, tenemos chat. Ahorita se pusieron de moda los cumpleaños por Zoom. Y es una manera de establecer conexiones emocionales para que tú sientas que, a pesar de que es una pantalla, esa persona está contigo, comparte esa felicidad, comparte esa tristeza, comparte esa angustia. Entonces, esa es la oportunidad de ver esta normalidad que nosotros tenemos, entre comillas, como una ventaja. Total. Sí, yo creo que lo importante es no perder de vista que las relaciones son muy importantes. Ah, que me toca estar en cuarentena. Bueno, pero eso no significa que no pueda mantener contacto con la gente. Total. Y afortunadamente yo no quiero pensar cómo hubiese sido esto hace 30 años atrás. Total. Sin Zoom, sin todas estas herramientas de streaming, ahora lo que tú dices, que es súper interesante, todas estas grandes corporaciones han desarrollado o han abierto herramientas para que la gente las tenga de forma gratuita. Por ejemplo, ahora que tú puedes hacer reuniones por WhatsApp también, ahora a través de Gmail tú puedes pasar un, no el Hangout, sino esta nueva función que te da Google. Google Meeting. Ajá, Google Meeting que puedes tener hasta 100 personas conectadas en la herramienta de forma gratuita. Entonces, ¿qué es lo que nos están contando? Oye, hay que mantener el contacto. Ahora hay una parte importante, Andreina, está este contacto, ¿verdad? Está la relación de la comunicación que es sumamente importante. Yo hace como un mes y medio hice una fiesta virtual, empezando la pandemia, tenía como dos, tres semanas la pandemia, hice una fiesta virtual y nos reunimos, no sé, como 20 personas. Y lo que hicimos fue contar chistes y nos reímos muchísimo y lo que fue el primer impacto, el sentir un poco la depresión de no poder salir, ya como que se bajó un poquito por este tema de la conversación y el chiste y la broma, ¿no? Pero hay algo importante, ¿qué es el contacto? ¿Qué recomiendan? ¿Hay alguna herramienta que se recomiende para esta gente que no está teniendo contacto con otro o que de repente sale a trabajar pero no puede abrazar al otro, no le puede a la mano, ¿no? Y esa necesidad de sentir que alguien te toca es tan importante también y también alimenta el cerebro. ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué podemos hacer? Bueno, fíjate que hay, o sea, sobre todo en las personas que son como muy kinestésicas, ¿no? Hay programas, porque el cerebro, ¿qué pasa con el cerebro? El cerebro tiene la posibilidad de visualizar, ¿ok? Tiene la posibilidad de aprender en imágenes, para él todo lo que en este momento tú puedas pensar es real porque él es atemporal, no tiene tiempo. Entonces, las personas que son como muy kinestésicas tenemos que buscar herramientas que la tecnología permita, ¿ok? Que haga sensaciones corporales en el cuerpo, que sientan ese calor, que sientan esa empatía que puede por la audición o por la visión hacerte sentir. Sin embargo, ahorita con tantos protocolos de bioseguridad, pues ponerse también el protocolo de bioseguridad, hay formas de abrazar a la gente. Te colocas plásticos, te metes dentro del plástico como si fuera una chaqueta y abrazas a las personas, ¿ok? Pero eso no es el común denominador en este momento, más ahora cuando se está incrementando en estos países latinos el pico de la pandemia. Entonces, pero lo ideal es que busquemos programas que hay múltiples ahorita de cómo, por ejemplo, hacer meditación, generar estados de bienestar en el cuerpo y que son sensaciones y cuando tú les das la orden al cerebro, el cerebro es capaz de pasar la información a tu cuerpo y hacerte sentir esa misma sensación que puedes sentir con otras personas. También está la realidad virtual. Hay personas que ya se compran sus lentes y como recreamos un espacio, entonces podemos lograr en nuestro cuerpo esas sensaciones también. Perfecto. Sí, y también me imagino que el automasaje. El automasaje también. Es importantísimo, ¿no? El hecho de tocarme, el hecho de, no sé, en las noches, darme un masajito en los pies, darme un masajito en los hombros, tocarme en las piernas. Además, la semana pasada tenía un invitado que recomendaba darse golpecitos. Estamos activando este sentido, ¿no? Que es el más grande, que es el sentido del tacto. Todo el cuerpo es un solo sentido. Entonces, activarlo también nos va a servir para mantener entonces esos niveles de relación buena, de conexión. Y la primera conexión importante que es contigo, ¿no? Vamos a ver, Andreina, que tenemos por aquí unos comentarios, unos saludos. Vamos a ver quién es por aquí. Tenemos a Silene. Hola, Silene. Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tenemos aquí a mi fan número uno, mi madre. Bendición. Tan bella. Dios te bendiga. Un besote. Por aquí, bueno, Andreina, te están saludando. Te están saludando. Gracias. Tenemos por aquí Fanny Emilia. Baptista Medina. Hola, Fanny. ¿Cómo estás? Bienvenida. Y tenemos por aquí también a Marbelis. Hola, Marbelis. ¿Cómo estás? Saludos. Gracias por estar aquí con nosotros. Bien, buenísimo. Y cuéntame una cosa. Yo creo que uno de los principales problemas que tenemos es cuando esa maquinita, ese quesito guayana, ¿verdad? Se sale de control y empieza lo que tú decías, la rubia mental. Empiezo. Y esto no se va a acabar. ¿Y cuántos meses va a durar esto? Yo no sé qué. Yo no voy a soportar esta. Y empiezo a generar un pensamiento negativo que me llevo a la emoción negativa, que me genera más pensamiento negativo. Y empiezo. Es un bucle. Ese bucle, ese círculo vicioso que puede ser terrible porque me va llevando cada vez a una emoción más limitante. ¿Qué recomiendas? ¿Cómo manejamos eso? Mira, una de las cosas maravillosas que es además gratuita y la tenemos incorporada es la respiración. ¿Ok? Habíamos dicho que la mente divaga entre el pasado y el futuro. Y aproximadamente tenemos 60.000 pensamientos al día. Eso equivale como a 3.000 y algo por hora. O sea, nosotros no podemos controlar los pensamientos. Pero sí podemos acallarlos. Oye, y las bondades que nos dice en este momento de la respiración con mindfulness, que realmente ha sido una de las herramientas en las que me entrené y te ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque te trae la mente a casa. ¿Ok? Tú puedes respirar. A ver, nosotros confundimos de repente mindfulness con yoga o con meditación. ¿Sí? Mindfulness siempre es el estado presente, el aquí y el ahora. ¿Qué cuesta? Sí, porque es una cuestión de entrenamiento. Pero hay técnicas como, por ejemplo, en psicología positiva te hablan de una técnica que la denominaron popa, que es pienso, ¿ok? Este, observo, este, de alguna manera actúo y después como proceso y actúo. Entonces parar, parar significa, oye, ¿qué me está trayendo este pensamiento? O sea, ¿por qué empiezo con esto y termino con esto? Y estamos hablando de esa divagación. Entonces cuando tú respiras profundo y es una respiración, es un ejercicio que yo le recomiendo a la gente que es el 3x3. Son tres respiraciones profundas, conscientes, donde no necesitas estar en posición de loto hora y media meditando, porque a lo mejor nosotros no somos grandes meditadores y no todo el mundo tiene esa capacidad de estar quieto una hora por ese mismo cerebro, porque es un entrenamiento. Eso te va a llevar máximo tres minutos. Entonces haces respiraciones profundas, pegas la lengua al paladar, porque eso te va a dar una señal, ¿ok? Al cerebro de tranquilidad, donde los hemisferios se conectan y comienzas con una respiración profunda, ¿ok? Y sueltas, vuelves a respirar. Van a venir pensamientos, porque los pensamientos están ahí. Pero como decía mi profesora de Maiz, trátalos con benevolencia, déjalos pasar, porque ellos están ahí. Pero vuelves nuevamente a enfocarte en la respiración y eso es lo que hace que te genere tranquilidad. ¿Cuáles son los beneficios? Mejoran las conexiones neuronales, piensas mejor, porque piensas de manera prefrontal, como les digo yo, con la neocorteza, ¿ok? Generas pensamientos de tranquilidad, tu sistema se tranquiliza y se relaja. Y eso tiene una razón de ser. La bondad de este siglo, que nos habla de la psico-neuro-endocrino-inmunología, que a pesar de que la palabra es muy larga, lo que nos quiere decir es que los tres sistemas más importantes de nuestro cuerpo están conectados. Que es el sistema nervioso central, que es la cabeza, los pensamientos, el sistema hormonal o endocrino, que son los que nos producen todos los neurotransmisores y las hormonas, y el tercero, el sistema inmunológico, ¿ok? Entonces, hoy se descubre que a través de un lenguaje bioquímico, estos tres sistemas están en constante conexión. Es decir, lo que la cabeza está trabajando, el cuerpo lo está manifestando y se manifiesta a través de muchas cosas. Por ejemplo, si estás estresado, si estás constantemente rumiando en pensamientos negativos, en algún momento se manifiesta la enfermedad, bien sea por el estómago, bien sea por enfermedades autoinmunes, porque el estrés genera mucha cantidad de cortisol en nuestro cuerpo y es como que si tuvieras el chorro abierto. Pero la bondad de practicar la atención plena es decir, oye, yo sé que esto me causa daño, yo gracias por venirme a recordar de repente que puedo estar enfermo, pero vamos a otra vez como nuevamente a centrarnos, ¿no? Y es un entrenamiento, porque sí realmente es un proceso donde la cabeza piensa muchísimo y el estar consciente, tú nos lo explicabas en PNL, estamos en piloto automático, o sea, a veces estamos, agarramos el carro, pero llegamos al sitio y sabemos cómo llegamos, o sea, es como que si el carro se manejó solo, pero si tú estás atento a lo que estás pensando y eso es un entrenamiento, entonces tú puedes tener mejor calidad de vida. No quiere decir que no pases por circunstancias ni pases por enfermedades, pero el enfoque con que veas esa circunstancia va a ser totalmente distinto. Total. Y mucha gente está buscando soluciones rápidas, yo digo, estos son soluciones rápidas, lo que pasa es que requieren un poquito de atención, fíjate, esta regla está interesantísima. Ok, ahí está el pensamiento, observo el pensamiento. ¿Qué me implica eso? Bueno, un poquito de disociación. Me alejo emocionalmente, observo el pensamiento, proceso, ya va, esto me sirve, no me sirve, y actúo. Claro, ¿qué pasa? Al principio eso va a requerir que sí, que la respiración, que la lengua está para acá, que sí, no sé qué, todo esto que suena como muy largo. Cuando lo aplicamos, lo aplicamos una y otra vez, y otra vez, y otra vez, entonces el nuevo automático, del que tú hablabas ahorita, es ese. Total. Automáticamente, después que yo lo practico una y otra vez, la nueva competencia va a ser en que cuando tengo un pensamiento de esto que no me sirve, cuando yo lo observo, inmediatamente lo proceso y genero, entonces, la tranquilidad que yo necesito. Yo tengo una herramienta que te la comparto, que es la danza del loco, ¿no? Yo ya digo que sí, todos tenemos como un loco interno, que a veces se adueña del cerebro y empieza uno a pensar cosas, y entonces es como un loco, como dicen en Vipassana, los monos locos, ¿no? Empiezan a saltar de un lado para otro, para un lado para otro. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando viene el loco? Yo observo al loco, digo, mmm, ahí está el loco. Ahí está el loco, ok, ahí está el loco, ok, te voy a dar tres minutos, esa es la beneficia, ¿no? Que tú le dices, bueno, está bien, te voy a dar ratico ahí, pero ya, o sea, sabes que tú viste tu espacio, y ahora sigue adelante. Observar los pensamientos así, a mí me sirve como observarlos como, no como realidades, sino como eso, como pensamientos, como posibilidades. Entonces llegó el pensamiento y dice, este es el loco, este es el creativo, este, bueno, déjame decirle, doy espacio, y next, o sea, sigues, es que es un poco lo que tú planteas, ¿no? Con este, con este poco. Buenísimo, vamos a ver si aquí hay dos comentarios. ¿Qué? Está Yadira, se queda que dice, excelente programa, saludos a Venezuela, gracias, Yadira. A ver, y está Marbelis, dice que es muy importante ejercitar nuestra mente, esto lo hacemos con ejercicio combinando nuestro hemisferio, pero para alimentarla debemos consumir pensamientos positivos, total, totalmente. Pero fíjate que eso es histórico, o sea, yo siempre digo que la gente está programada, más no destinada, ¿ok? Y por qué, porque nosotros desde los cero a los siete años es donde está nuestra primera reprogramación, y que es puro subconsciente, por eso que los niñitos son esponjas. Y si te vas al hecho histórico, la evolución siempre ha sido desde el rectil, que nos permitía en estado de alerta, o huida, o lucha, o pega la carrera, y es lo que nos ha permitido subsistir durante toda la evolución. Sin embargo, se ha determinado que emociones positivas son menores que emociones negativas. Hay un doctor que se llama, el doctor Bradley Nelson, que él habla sobre muchísimas emociones negativas, sobre 40 emociones negativas, y las asocia con distintos órganos. Y la doctora Barbara Fredinson, que es una de las eminencias ahorita en emociones positivas, te habla de 10 emociones positivas. Y ella hace una fórmula maravillosa que la podemos aplicar, que habla de 3 a 1. Entonces, por cada emoción negativa que venga, conéctate con 3 positivas. Yo le digo a la gente, si no te puedes conectar con 3 positivas, conéctate con 1. Por ejemplo, la gratitud, la esperanza, el amor, la alegría. Conéctate con 1, porque a veces pedir a la gente, piensa en 3 positivos, o sea, te sale más fácil lo negativo que lo positivo. Entonces, hay una teoría que se llama la teoría de la U, que es la teoría de la felicidad. Y nos dicen que nosotros no somos felices espontáneamente, que hay que buscar, entrenarse en buscar micro momentos de felicidad. Y eso también lo dice la doctora Barbara Fredinson, la felicidad son micro momentos, porque a veces vemos la felicidad como un objetivo a llegar, donde cuando yo tenga esto voy a ser feliz, cuando yo tenga, no sé, tal cosa, al lograr esto voy a ser feliz. Y se nos va la vida esperando a llegar a ese objetivo, sabiendo que el día a día te ofrece micro momentos de felicidad que le dan oxígeno a nuestro cuerpo. Entonces, también es aprender a detectar en nosotros esos momentos de felicidad. Oye, mira, algo por lo que podemos ser felices es abrimos los ojos, estamos sanos, o sea, no estamos enfermos, tenemos las cuatro extremidades funcionando, que estamos pasando por una situación, sí, pero desde mi espacio es una situación que me da felicidad porque estoy sana, otros no tienen ese tipo de felicidad. Y es un poco lo que viene la pandemia a decirnos, ¿no? A cambiar nuestro esquema y nuestra estructura. Yo lo que creo, Andréina, con todo esto que tú estás comentando, un poco lo que trabajamos en el libro Vivir a Medias, y hay un capítulo dedicado justamente a la felicidad, mucho de la felicidad de hoy, la felicidad, y lo pongo así entre comillas, es más un constructo, ¿no? Entonces, aquí en la neocortesa construimos la felicidad o la infelicidad. Muchos de esos son conceptos, pero cuando empezamos a ir a un cerebro más básico, no menos importante, como es el libro, muchas de las cosas que nos dan mucha satisfacción, y fíjate que no voy a hablar de felicidad, sino satisfacción, es el trabajar por otros, el hacer cosas positivas por otros. Hay un estudio, no me acuerdo de qué universidad, que hicieron un análisis de cosas que daban satisfacción en el ser humano, y la mayoría de las cosas que daban más satisfacción era el trabajar por otros, el ayudar a otros, el hacer algo positivo por otros, el inspirar a otros, el enseñar a otros, y esas cosas son felicidad. Lo que pasa es que no puedo medirla como cuánto me gané con esto, cuántas casas tengo, cuántos yates tengo, que mucha de la felicidad de hoy en día está medida en cosas materiales, pero cuando decimos de conectar la felicidad con cosas materiales, empezamos a sentirnos un poquito más contentos y más satisfechos. Y la pregunta es, o sea, y que yo siempre hago, ¿cómo quieres que te recuerden? ¿Cómo quieres trascender? O sea, yo quiero que me recuerden por las cosas que pude sembrar, por las cosas que hice sentir un momento bien a las personas y eso a lo mejor no tiene valor monetario, es esa siembra que tú vas dándole, dándole y que en algún momento puedes trascender, bueno, ese es el legado que quiero dejar y eso es importante saber cómo quieres que te recuerden. Así es. Entonces, con base a eso, pues tú dices, bueno, alineas tu vida a un estilo de vida, a un propósito de vida que, que bueno, que tratas de que sea distinto todos los días para dejar un aporte valioso, ¿no? Y yo siempre le decía a mis estudiantes con uno y se fueron ya 25 años en el aula de clase, con uno que haya hecho un cambio para mejorar, ya mi trabajo está hecho. Exactamente. Está hecho. Ese es. Perfecto. Bueno, Andreina, para cerrar el programa, ¿qué último mensaje tendrías para las personas que nos están viendo y escuchando? Déjame ver qué otro comentario hay por acá. Dice, Silene, interesante frase, muy bien enfocada, Maribel dice que somos masoquistas. Sí. Sí. A ver, no es negativo. Bueno, pues justamente eso es lo que hay que cambiar. Y Silene dice, muy cierto, cuando das a otro te llenas de felicidad y emociones positivas. Total. Totalmente. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu mensaje final para cerrar el programa? Bueno, una de las cosas que ahorita debemos aprovechar es que nos está trayendo la pandemia como recuerdo, ¿no? O sea, como aprendizaje, como diría yo, ¿no? Entonces, este es un momento que podemos aprovechar para entrenarnos y yo les pudiese recomendar dos cosas, bueno, dos cosas o unos tips. Primero, valorar la respiración como uno de los tesoros más preciados que tenemos, ya que es lo primero que hacemos al nacer y lo último que hacemos antes de morir. Entonces, y si lo vemos con el coronavirus, ¿dónde nos ataca? ¿Nos ataca a dónde? En los pulmones, en la capacidad de respiración, ¿no? Nos conecta con lo que realmente es importante en la vida. En estos momentos ya no hace falta ir para una tienda y vestirse de tiendas, ¿ok? ¿Qué es lo más importante en este momento? Fíjate la analogía, nosotros es mirar hacia adentro y ¿cuánto nos cuesta mirar hacia adentro? Porque hay que abrazar a las sombras también porque son parte de nuestra vida. ¿Y qué nos vino a decir el tapabocas? Oye, no puedes hablar, ya no puedes exteriorizar, es mirar hacia adentro. ¿Ok? ¿Y qué nos viene a decir? Ponte los lentes porque tienes las mucosas. No, no, los lentes te vienen a decir que tienes que ver la vida desde otro cristal. Entonces, para mí eso es importante, nos enseña que no hay posición social, ni raza, ni color para adquirir esta nueva enfermedad. Que nos hace falta conectarnos con el aquí y en el ahora. Ok, ya no importa el pasado porque no lo puedes cambiar y el futuro es totalmente incierto. No sabemos si vamos a llegar dentro de cinco minutos. ¿Sí? También la naturaleza que busca su equilibrio sin importar el método para hacerlo. Es decir, o sea, una cosa minúscula que no podemos ver nos tiene en jaque y tiene en jaque a todo el mundo y a todo nivel, la economía, la alimentación, la salud, a todo nivel, ¿no? Nos recuerda que debemos tener armonía y equilibrio en nuestro cuerpo, manejo de pensamiento y eso va estructurado para nuestro cuerpo. Nos da la oportunidad de compartir con la familia los que la tenemos cerca, ¿ok? Y las que no tenemos, pues, a través de esta tecnología, pues, lograr que esos afectos se mantengan y nos invita a guardarnos de una manera y hacer introspección para volver a lo que es importante que es a nuestra esencia. Entonces, creo que eso es lo más importante, gimnasio cerebral, hay cualquier cantidad de ejercicios que podemos hacer que aparecen en pantalla tomar muchísima agua si es alcalina mejor, ¿ok? Porque un cuerpo alcalino no se enferma, comer frutos secos si tenemos la oportunidad y si no comer, tomar omega 3, proteínas buenas, azúcar, azúcar es muy poca, proteínas buenas como el pescado azul, salmón o pescados que no, o proteínas que nos alimenten realmente a la función cerebral y cultivar esto, cultivar, seguir conociendo gente, seguir compartiendo y crear esa comunidad y esa tribu que nos hace falta tanto en estos momentos, aportar lo que podamos aportar desde el corazón para darle mejor calidad de vida al que está detrás de la pantalla, yo creo que ese debe ser el objetivo desde la experiencia. Buenísimo, bueno, gracias, gracias, qué bonito todo esto que nos está aquí. A la orden. Súper útil y yo digo que finalmente en todos lados se cuecen aguas, finalmente, todos terminamos diciendo lo mismo con cosas esenciales, señor, tome agua, tenga una buena sana, respire bien, conéctese con pensamientos positivos, déjenlo rollo. Sí, además la vida es muy corta y estamos en un tiempo muy cortico y deberíamos venir a disfrutar lo más que se pueda de esta vida que nos ha sido prestada, ¿no?, por cierto tiempo. Total, y bueno, las cosas importantes son las más sencillas. Bueno, Caribe, muchísimas gracias. No, gracias a ti por invitarme. Y bueno, a todos ustedes los espero el próximo sábado a las 11 de la mañana a través de Prometeo Online, nuestra fanpage de Facebook, donde estamos siempre con algún invitado especial y algún tema súper interesante. Y recuerda, por favor, carpe diem, cuán mínimo que duro la postero, aprovecha el día y mira todo lo que te acaba de decir Andreina, aprovecha el día, disfrútalo, no te comas el cuento de que mañana va a ser mejor. Vale, chao, dios milita, chao, chao. 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 Gracias.